Música 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 ¿Qué tal mi youtube? Es acá J de la 3TV En un nuevo video para el canal Estamos aquí en Pokémon Sheldon En beta Yo estoy aquí con Orgo Hola, ¿cómo están gente de Youtube? Y bueno, el primer capítulo Estará Bueno, no es una serie, sino Una batalla El primer video está en el canal de Nando Que voy a dejar en la descripción su canal y también el primer video Donde Me dejé ganar y acá voy a jugar En serio Ahí hay, dejaste de ganar Sí, te dejé de ganar, así que vamos a comenzar Vale, como siempre Por cierto, los que juegan en este juego Por favor Ahí está mi equipo, pero Quiero que me den consejos De qué Pokémon debo usar Cuál debo cambiar, cuál no Qué poderes debo usar En los comentarios me dicen para Mejorar poco a poco, porque no sé tanto este juego Y bueno Y bueno O sea que se demore Nando al escoger su ataque ¿Dónde está ese? Ah, ahí está Vale Vale Un pequeño corte para hacer algo rápido Nos vemos en un minuto Y listo, volvemos Solo puede poder modificar algo, pero bueno Vale Voy a empezar a iniciar Ahí está No deja nada ¿En serio? Mmm Que tipo normal si uso esto No me va a servir Que tipo normal si uso esto No me va a servir Me va a servir Vale Vale, está confundido Y paralizado Así que No me caigo Que de Pokémon Bien Estoy envenenado Cambio al que quería cambiar antes Vale Ahora sí Te voy a jugar de verdad porque En el primer video no No me he dejado que mate a mis 3 Pokémones para ser un poco igualados Claro, claro, claro Si, porque ahorita voy a ganarte sin Gastar ningún Pokémon No ¿Seguro? Si Esa güey No No sé por quién Porque es un grosazo No No, por el contra mi estrella Contra mi Stargear No Stargear No Se llamaba Stargear era su Pre-evolución No, no Ahora sí va A ver A ver Vamos a ver Vale Voy a usar esto Porque como este No hace fuego Que tío Toma Por cierto Todos mis Pokémones Le aumenté un montón la velocidad Todo al máximo Para que pueda atacar primero Menos el El De la planta Porque él es pura defensa Él no tiene mucha velocidad Él es pura defensa Adiós crack Vale Ya ha derrotado 3 de sus Pokémones Ahora sigue ese Y para ese le tengo una sorpresa Que sería ¿Dónde estás? Eh... Este Vale Me curo con el veneno Terremoto Adiós Pikachu Pikachu Un chuporecito Un chuporecito Vale Tu eres ese Entonces cambio A este Esto Y esto Adiós ¿A el veneno? Oh my God Perfecto Ya Raikku Te lo dejo a los 6 A los 6 ¿Han escuchado? A los 6 ¿Han escuchado? A las 6 Pero si a murió Se a murió Raikku Ay mi vida Vamos a hacer un corte para la siguiente batalla Y ves, miren, este a veces juega un poco de verdad Porque el anterior no juega de verdad Un corte y nos vemos en la siguiente batalla Ahora, y bueno, volvemos acá Así que, este voy a comenzar con este Porque, oye, si quieres usar el otro, está mal Vale, y acá me la voy a jugar demasiado Con ese Charizard Así que le voy a hacer esto LOL Vale, si me la estoy jugando de verdad En serio Uff, parece que cambio Si no, ya hubiera muerto Ahora esto Toma Me curo Tomala Se ha muerto, crack Vale Vale Me salió No No Oh no Trollo, 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 trollo Adiós, trollo Puky Se me has cagado Toma Toma Este nomás voy a vencer a sus seis A sus cuatro, perdón Con este Pokémon nomás voy a vencerte a los cuatro Ahora a los tres Sin cambiar Pokémon, con este nomás Vale Vale No Adiós Adiós Vale, pensé que ibas a coger a Pikachu Así que Por favor No Uy Uy Me estoy jugando de Sobreviví Uff Bien, 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 bien Esa suerte que estoy teniendo Estoy un poco laggeado porque Se me ha bajado un poco el internet No sé por qué Después lo arreglo No vale Listo Vamos, crack Con este Pokémon nomás Vale Te escuché a una puerta de la mi hermana que estaba haciendo otra cosa ¿Qué es la tercera revancha? No Vale Bueno, como no quiere Hasta aquí dejamos el video De hoy Si dan like o comparte a tus amigos les agradezco Se suscriben Y me animas a subir unos más videos como estos Abajo en la descripción voy a dejar el canal De Orgo También voy a dejar En la descripción voy a dejar el canal de Orgo Mi página en Facebook De Twitter Y el link de este juego Por si algunos no lo saben Lo voy a dejar en la descripción Para que lo prueben Y los que sepan De este juego Por favor Ayúdenme con mi equipo Porque Algunas veces gano Algunas veces no Quiero que me den su Opinión de Que ataques cambiar O que Y mones iba a decir Que ataques cambiar O que pokemon es cambiar Y nada más Somos 34 suscriptores Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video